En cada ocasión he visto a través del tiempo una conclusión Hoy lanzo mi amor al viento Tengo mucho arte, muchas cosas por decir Todos en paz podemos convivir, a sonreír, permitir, no mentir Y seguir, gracias Vida por el Dieta, por dejarme escribir Tolerancia voy a dar, respeta a los demás Por mucho que lo traten yo ya no puedo parar Hoy solo quiero avanzar Yo te traigo paz, no queremos guerra Yo te traigo arte, Julia es mi tierra Yo te traigo paz, pa' evitar la destrucción Sanamos heridas con esta canción Yo te traigo paz, no queremos guerra Yo te traigo arte, Julia es mi tierra Yo te traigo paz, pa' evitar la destrucción Sanamos heridas con esta canción Hoy camino tranqui, ya me he liberado Yo ya no quiero la carga del pasado La verdad, de verdad, me quito un peso encima Hoy no tiro golpes, escupo rimas Busco en mi memoria los momentos más felices Através de la historia, sanos cicatrices Busco en mi memoria los momentos más felices Através de la historia, sanos cicatrices Tengo una canción para darte Con paz, vengo a cambiarte Con paz, notas y arte Con paz y yo, venimos a rapearte Yo te traigo paz, no queremos guerra Yo te traigo arte, Julia es mi tierra Yo te traigo amor, pa' evitar la destrucción Sanamos heridas con esta canción Yo te traigo paz, no queremos guerra Yo te traigo arte, Julia es mi tierra Yo te traigo amor, pa' evitar la destrucción Sanamos heridas con esta canción Yo te traigo paz, no queremos guerra Yo te traigo arte, Julia es mi tierra Yo te traigo amor, pa' evitar la destrucción Sanamos heridas con esta canción Sanamos heridas Sanamos heridas con esta canción Sanamos heridas con esta canción Gracias.